Te faltaron estos, mamá. Dámelos. ¿Por qué tienes esa cara, hija mía? Mamá, ya te lo dije en la mesa. Sí, claro, brujita. Como si no fuera tu madre. Daphne, ven conmigo. Vamos a conversar las dos. Siéntate. Sé que no estás así por tu tarea. Dime, mi amor, ¿cuál es el problema? Mamá, invité a mis amigos mañana. Les dije que es mi cumpleaños y que voy a hacer una fiesta. Daphne, ¿por qué hiciste algo así? Ya hablamos de eso, tu papá no te dejó. ¿Por qué dijiste que ibas a hacer una fiesta, hija?